hola chicas y ya iniciando un nuevo día son las 6 10 de la mañana y ya están desayunando en esta ocasión pues solo les di frijolitos con huevito con espinacas y agüita es lo único que yo les estuve dando para después llevarlos a la escuela y pues aquí ya vamos en camino a la escuela también llevan su lunch claro que sí les puse su lunch ahora sí que eso nunca les debe de faltar y pues ya nos vamos a la escuela y aquí pues ya nos lleva el uber ya saben que el uber mi esposo es el que siempre nos anda llevando y nos trae cuando puede y cuando no tiene viajes extras o le sale algún viajecito entonces él sí hay en ocasiones que nos puede llevar pero en ocasiones que no y pues ya ahorita ya está clarito ya son casi 6 40 6 35 y pues ya está todo clarito eso es lo que me gusta de este horario que ya sale uno y está todo claro porque normalmente pues estaba bien oscuro bien oscuro y luego las lámparas de aquí de donde yo vivo algunas sirven algunas no y pues sí da más miedito así pero ahorita ya vamos en camino para poder iniciar nuestro día hoy me toca ir a consulta con alexander así que pues yo no hice mucho en la casa porque yo en la noche dejé lo más que pude avanzado lo más que pude y pues ahora prácticamente voy a estar haciendo nada más mínimas cositas pues para poder mirar a consulta tienen este consulta con el psicólogo y por el psicólogo ya me ya me dirá o que procederá no lo sé y pues ya llegamos aquí a la escuela ya es hora de entrar de los niños a mí me gusta ver que pues que ellos entran a la escuela me gusta bajarme y ver que entre no desde arriba sino abajo y pues asegurarme más que nada que entren y que no haya ningún recado o algún algo que nos quieran decir los maestros esto así a mí me gusta así estar un poquito más este pues al al tanto de de las cosas y pues aquí pues ya ya llegamos hola chicas cómo están bienvenidos a un nuevo videíto yo perdona en las fachas pero pues al ratito me voy a bañar hoy es este día de escuela hoy voy a pasar a dejar a fernanda la escuela y tenemos un visitante verdad que ni saluda dile hola hola me lo encargó su papá porque va a ir a trabajar más temprano y entonces voy a pasar a dejar a que ni después voy a pasar a dejar a fernando de la semana nada más que valen escuelas diferentes otras vencían dónde va que ni salud que ni y este melani va más adelante entonces me queda como de pasadita chicas así que hoy tenemos visitita en la casa verdad así que vámonos por si nos hace tarde y si te gusta ir a la escuela no por qué por qué no te gusta ir a la escuela no te ponen a jugar es que en la primaria ya no los ponen a jugar vente que ni dame la mano y por eso dice que ya no quiere ir a la escuela pero bueno y pues ya regresando de dejar a fernanda pues mi esposo me ayuda él siempre me ayuda a lo que es atender la cama él dice que es de su quehacer y pues él me ayuda en eso en lo que yo pues preparo el desayuno o este limpio la mesa o recojo un poquito de lo que los niños hayan dejado en casa más que nada para pues avanzar él en lo que hace una cosa yo hago otra cosa y también porque pues él llega a descansar a dormir puesto que él termina de su ruta a la una de la mañana y comienza nueva ruta a lo que es a las tres de la mañana entonces prácticamente no duerme nada él viene llegando como les digo aquí a las seis y media para llevarnos a la escuela y para llevar a fernanda a la escuela y pues ya de regreso él dice yo tiendo la cama para que tú prepares el desayuno y ya me después me pueda dormir aunque sea un ratito hay veces en que pues como les digo tiene rutas y no alcanza a llegar pero hay veces en que sí él llega y me ayuda y pues ya después de un rico desayuno pues me voy a poner a lo que es lavar los trastes porque les digo yo que en esta ocasión pues yo ya había recogido un poquito antes porque como me toca cita médica pues yo dije yo me voy a apurar para mañana no estar tan apurada saturada porque mi cita era a las tres y media pero pues si es lejos el camino me hago como media hora más de media hora como 40 minutos entonces pues a mí me gusta salir siempre con tiempo siempre me gusta salir con una hora hora y media de anticipación por cualquier cosa accidente situación que llegue a pasar yo llegue a tiempo a la cita y pues como les digo ahorita pues nada más voy a lo que es lavar los trastes darle una pasadita a lo que es el baño me refiero a lo que es el lavabo y la taza y una trapeadita eso es todo porque lo demás pues yo ya lo había hecho yo ya había recogido y todo ah y me también voy a doblar ropa porque lave poquita ropa entonces eso es lo que voy a estar haciendo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les voy a dejar el video. Nos vemos en otro video. Un momentito más. Un momentito más. Un momentito más.